Five phrasal verbs with check. Check-in. To register at a hotel or airport. Registrarse en un hotel o en un aeropuerto. Al menos aquí en México ya es súper común decir hacer check-in. María y José checked in to their hotel in the early evening. María y José hicieron check-in en su hotel temprano por la noche. Debes tener dos cosas muy en cuenta al usar phrasal verbs. La primera de ellas es que este es un non-separable phrasal verb. Es un phrasal verb que no se separa. Se va a mantener junto. Check-in. Check-in. La segunda es que los phrasal verbs son un verbo y una partícula. No es una preposición. Parece. Pero técnicamente se le dice partícula. Juntos verbo y partícula. La mayoría de las veces te dan un nuevo significado distinto al verbo original. Ok. En este caso es registrarse. Check-in. Check-on. To monitor someone or something to see if there are problems. Doctor Joseph checked on his patients multiple times during the night. El doctor Joseph revisaba a sus pacientes varias veces durante la noche. Ok. Precisamente monitorearlos para ver si había algún problema. Ojalá que no. Check-off. To mark items hopefully with a tick. As Anna puts each item into her basket. She checks them off her shopping list. Conforme Anna iba poniendo los artículos en su canasto, los iba palomeando de su lista de compras. Generalmente cuando vas a hacer compras, la despensa, artículos personales y demás. Generalmente, o el supermercado, haces una lista. Y conforme los vas poniendo en tu carrito, en tu canasto, donde sea que los pongas, los vas marcando. Check-off es con una palomita. Los vas palomeando. Y fíjate que este es un separable phrasal verb. En medio va a llevar un objeto. Them. ¿Y qué es them? Each item. Yo te estaba hablando de que conforme ella va poniendo cada uno de los artículos, o todos los artículos en su canasto, los va marcando conforme los va poniendo. Entonces son los artículos en este caso. Them. Y es separable. Porque en medio va un objeto. Check-with. To confirm with someone. Confirmar con alguien. I'd love to go to the party. I'll check with my girlfriend whether we are free that night. Me encantaría ir a esa fiesta. Voy a revisar con mi novia, a ver si estamos disponibles esa noche. Finally. Check-out. To try something for the first time. Intentar algo por primera vez. Gordon heard that the new restaurant was great. So he decided to check it out. Aquí tenemos otro phrasal verb. Separable. Otro phrasal. Separable phrasal verb. ¿Ok? Gordon escuchó que el nuevo restaurante estaba genial. Así que decidió darle una probadita. No. Decidió ir. ¿Ok? Se da a entender que con check it something out es por primera vez. ¿Ok? A ver si es cierto que me pusiste atención. Marco told me about the new band in town. Let's go check them out. Marco me comentó sobre una nueva banda en la ciudad. Vamos a escucharlos. The children are playing outside. I better check on them. Los chicos, los niños, están jugando afuera. Mejor voy a verlos. Leia has to... Her mom, she can play with Mia and Ali. Leia has to check with... Her mom, she can play with Mia and Ali. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que quieren aprender este bello idioma. ¿Tú ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales?